¡Joder! Mira de frente o de suslayos Elijas lo que elijas Mira siempre en la dirección correcta Muy buenas a todos amigos y amigas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que nos encontremos una vez más En esta gran entrega Estamos en esta zona donde nos capturaron Nos capturó el sombrerero Y estamos como, bueno Zona de los espejos Ay que no lo veo, pasa que está ahí Un poquito ardiente apagó, muerto Son durísimos estos Se comen muy bien el fuego Por eso lo matamos, pero si no Son duros Realmente duros Acá solamente hay magia Así que continuamos por aquí Empecé de laberinto Casa de los espejos Adiós Demonio fácil Está bien, gracias a A nuestro Ataque Aquí hay un escotido Leando el fuego Como loco Se murió, ¿verdad? Sí Casi me suicidó, pero no Me lo iba a llevar Si me suicidaba A ver, a ver No sé ni para que llego el cuchillo Sí Aquí es el fuego Van a tirar como los brazos Que explotan O son misiles No sé Bien Son duros Pero bueno Hay una técnica para matarlos Con la que estoy haciendo yo ahora mismo Básicamente No hay mucho más Hay que decirles Acá es una zona cerrada Está lleno emboscada por acá Así que cuidado Está noñal yendo Me encanta cuando se frena Ah, tirame los misiles Pues Queda super expuesto Vamos, que Resiste mucho castigo Amiguito Prácticamente con dos de fuego Y unos cuantos cuchillazos Lo matamos Con tres cuchillazos Más o menos Acá hay solamente esto Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Con todos estos Espérame, espérame Bien, bien, bien No sé qué Muy hijo Mientras dispara Se queda quieto Igual Ahí Es mío Mi presa No necesitamos esto Yo tengo mucho más bien cosas De las que necesitamos Ahora mismo Porque lo estamos haciendo muy bien Si lo haces mal Si lo necesitas todo eso y más Yo si le peleas cuerpo a cuerpo Hay una técnica para pegarle Pero es súper lento Y normalmente te hace destrozos Jolín Hay algo ahí No se lo notaron Hola Acá estoy Práeme Práeme Bien, bien, bien Eso quería ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó ahí Por un momento desapareció el bicho Uy, está ahí otro día Está duro este El condenado sí que está duro Y me robó un bicho por atrás Soltame bicho Que los Bueno, le dije que había cosas Que no usamos Pues bueno, ahora es hora de usar Moriste, moriste Prendió fuego Listo Ahí tenés Moriste calcinado Te lo merecías Bien No sé por qué vengo por acá Si es por allá Pero bueno Quimera cosa Agarraría eso solamente por Tan poquito Además se cambian lo que necesite Este sencillo fuego Puede tornarse desagradable Nunca juegue sola Venga, venga Venga O arma Voy a ponerme esto por la duda Porque es Me la quiero jugarte un poco Moriste Bien, está muerto ya O no Sí Ya está bien muerto Hace rato de hecho Porque bajó El corazón Normalmente te dan Un corazón más grande Si te da chiquitito Es que pasó un ratito De que está muerto Los fantasmas O que vimos Que nos congelan Pues Salen de los espejos Así que aquí tenemos Vamos Que dicho está resfriendo Tremendamente Joder 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 Que no me O bueno Venga Ahí tiene otro Faset Voy a estar bien muerto Bien muerto Con esto con paciencia Identitud O si quieres hacerlo rápido Y correr Y que no te Peguen los bichos Pues bueno También se puede Pero es más difícil Desde el punto de vista Por lo menos Ya sabía que algo Se iba a pasar Venga Yo lo espero acá Saben que se están Prendiendo fuego Algunos se están Prendiendo fuego Si no los dos Están cerca Falta uno Que no lo veo Ahí está Pero no se puede Porque son transparentes Como lo que se prendió fuego No se me da Puedo dejar marca En el espejo Bueno nosotros Nosotros Hacemos así Vuala Bueno Se abrió la puerta Aquí ya Pero Poco me importaba Tanto Ahí jolín Toma pobo A usted Muerto está Muerto está Qué grande Qué grande Qué malicia Cada rato Pobre Cumplo medio Totalmente Pero bueno Ahí tenemos Como Magia Salud Tenemos esto Bueno Por cierto Lo de caño Podíamos pasarlo Por ahí Corrión y tal Yo elegí Bueno Dispararle lejos Y listo Fue más fácil Tenemos que tenerlo Creo que No Veo más Toma No 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 Estamos No 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 Ores de estos. O los prendí fuego también. Bueno, vámonos. Tiene que estar todo limpio, así que no hay problema. Esto lo rompieron ellos. Tiene que estar todo limpio, así que no hay problema. Bueno, de hecho, o sea, yo peor el vuelto en la edad de ir hacia delante, pero quería matar a todo el mundo, porque me gusta matar a todo el mundo. Es una manía mía, pero... Nos rompimos. Ha avanzado bastante, es bastante largo ahora este lugar. Cuando va lento, lento, o sea, poco a poco no se nota tanto, pero... Sigue bastante largo. Y bueno, o sea... Acá está el reloj. De todas formas, no podemos volver acá. Pensé que se había abierto la puerta, pero no. O sea, pensé que esto se había abierto, pero no. Lo que tenemos que hacer es continuar por acá. Lo que tenemos que hacer es continuar por acá. Lo que tenemos que hacer es continuar por acá. Y voilà. Tenemos como dos lugares. Tenemos que hacer soporte de la puerta. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que me he hecho feo. ¿Cómo que no le pegué? ¿Cómo que no lo estoy pegando? Dios, no quiero que tu guarra sea Ahí tenés pero es un cuchillo más malo que tengo ahí tenés adiós el reloj hola adiós chicos jajaja joli me tiraron el veneno no es con el veneno este que no ve na pero entonces se fue a ustedes este que no se hace el espiderman toma toma voy por acá que voy por acá ah si más bicho asqueroso ahí están hay bicho asqueroso bueno, bicho asqueroso lo que vamos a hacer es romper todos los relojes no sé si lo vimos en la cinemática al inicio si, yo les dejaré la cinemática para bien pero... mostró algo que se rompieron los relojes y pasaba algo eso es como una especie de pista pero también al inicio rompimos el reloj y ahí pudimos continuar de eso se rompió el reloj eso es como la pista del nivel rompe relojes rompe jajaja me estará esperando por supuesto está lleno de enemigos por delante ahí bajan me acerco el corazón baja jajaja acá no lo ha llegado como que no, sí llegan no, no llegan no sé si llegan realmente me encantan los bichos quemados malditos son medio repelantes estos no son tan difíciles pero son repelantes y encima te vas a ver cosas locas en la pantalla ¿sabes? el juego es loco encima te vas a ver cosas más locas es tremendo jajaja jajaja lo que entré es a esto vengase jolín no les pude pegar como se mueve tan rápido me sale mal pero no tan mal al fin y al cabo les pegué no jolín me he cortado el fuego maldita araña bueno ahora estamos junto a esto este lo junté este también este también este también y ahora me queda este que no es una puerta y me queda este bien ¿cuántos habríamos estar? jajaja mejor conocido ¿no? jajaja bueno está siendo complicado pero voy a retrasar un momento porque me acabo de acordar que nos faltó algo si esto me faltó faltó la cinemática esta que sale cuando rompece el último reloj no, perfecto faltó la cinemática la verdad me acordaba que faltaba algo vamos con este una nueva arma que no hemos usado hasta yo juego con estas cositas jajaja es pequeño está bastante bien para las zonas así está muy bien esto bueno esto de todo se cae o sea si, si, si listo lo que quieras pero maldito como que no no sirve de nada no sirve de nada y acá tenemos esta plataforma que a propósito dije que o sea dice que se subiera y venimos aquí por el roto dos camas no sirven de nada esto realmente pero aquí si hay algo un par de números romanos y furia que la verdad que dura muy poco así que vamos a aprovecharlo lo máximo que podamos en el poco tiempo que tenemos vamos hay uno mas acá ¿dónde hay esto? uy hay otro mas ¿dónde hay esto? gracias, gracias, gracias un poquito para vos jolí me comí todo porque no se da curia bueno no se si se la comí bien tengo miedo ahí está me he caído, me he caído me he caído y no fue a propósito de esa boca te empujan a ver si fue lo que pasó todo eso lento todo eso lento todo eso lento bien, 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 bien bien, bien, bien pues no se moleste no quiero morirse no quiero morirse también tengo que matarte un polimo que está allá sí tengo que mirar Se me da un poco la boca, te das cuenta cuando va, cuando el sople y cuando va. Creo que este va a morir, el está trincherado ahí, y bueno, cae, no a mi. Y, ¿dónde estamos? Obviamente aquí. Vamos a crear un bicho de estos. Creo que es muy menor mismo. Vamos a matar a este y vamos a controlar. Jolín, pero es durísimo, le metí como 10 cucheados ya. A ver. Este poco se queda quieto, eh. Eso sí, voy a hacer todas las cosas que tengo en el medio, pues no me pega. Me cayó. Muy bien, muy bien por vos. Bueno, por mí, por hecho. No sé para qué me tiré de acá, para apuntar eso, pero bueno. Bueno, hay cuerditas, hay cosas, pero esto caes al agua. Vamos a volver a subir. Hola. Mira, Tararae, salís no sé qué más del ala de neuróticos, la lunática favorita de la enfermera. ¿Ah, sí? Está muy flaca. ¿Por qué la han dejado salir? Seguro que nos echan la culpa. Necesitará más medicinas. Medicinas fuertes. ¿Tiene algo que comer? Lo dudo. En el asilo nunca se acaba la bazofia. Si tuviera algo de carne sobre los huesos sería un bocado exquisito. Groseros, despreciables y malolientes. Os voy a llenar las panzas. Cuanto más grandes son, más dura es la caída. No me vengas con perogrulladas. ¿Puedes darme algún consejo? Utiliza su tamaño contra ellos. Pues... No sé si es un gran consejo, pero bueno. Tome, chicos. Fueguito para ustedes. Estoy vistiando fuego por dos lados, ¿no? Me tiró un bombazo. Yo también tiro bombazos. Ahora, por dicho, yo tiro fuego, ¿no? Pero bueno. También puede tirar un bombazo. Ah, sí. Se me quedó ahí. No pasa nada. No pasa nada. Está el grandote, está el otro y luego hay unos pequeñines que salen. No sé de quién salen. Creo que salen del más pequeño. Pero bueno, puntos tanques son muchos. Pero también sirven para resharar mi energía. No pasa nada. ¡A AH! ¡W rides this! ¡¿ gdy cayó!? ¡Las 5! ¡A ver! ¡Es muy fuerte ahora no asleep! ¡Perfecta de 1r! ¡Vamos! ¡Ay, jolín! Hay dos grandes. Son los más grandes. Eh... Toma. Fashe. Me encanta como fashe. Toma. Estás quieto. Toma, fueito. Oito pago. ¡Ja, ja! Estás ahí arrinconado. Quemándote. Hay tres. Mal momento, lástima. Hoy en día cuesta encontrar servicio de confianza. Adelante, llegas a tiempo para... Solo lo tomo con amigos. Cuéntame entre ellos con precisión, eh. Quiero decir con sinceridad. Es la verdad. Oh, me olvidaba la verdad y tú no os lleváis bien. Mira quién habla. La verdad es siempre amarga para quien la teme. No temo a nada. Mentira. Temes muchas cosas. Volver al asilo, por ejemplo. Los recuerdos que te llevaron a Eli. Pasar más años en hospitalización supervisada. Sí, tienes miedo a muchas cosas, aunque podrías ahorrártelo. ¿Cómo? Dímelo. ¿A qué te refieres? Y por ahí se cae en un agujero... De la nada. Y bueno, luego de caer en un lugar desconocido, me parece un mejor momento para ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Para que estén disfrutando mucho de las aventuras de Alice, les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.